Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, mucho gusto, soy Paula Guerra, si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal y les gusta este tipo de contenido que les comparto y no se quieren perder de un solo video, las invito a que se suscriban. Recuerden que suscribirse a mi canal es completamente gratis, les recuerdo, activen esta campanita de notificaciones una vez se suscriban para que así YouTube les deje saber siempre que Paula Guerra tenga un nuevo video para ustedes. Y como pueden ver por la portada miniatura, el día de hoy les voy a compartir una nueva base que nos trae la marca de Maslow chicas, ya la tengo, no la enviaron hoy, así que este video está súper fresquesísimo. Les voy a compartir qué base es, me parece muy interesante, por acá les voy a mostrar el diseño que tengo y como pueden ver, como pueden notar, sí bajé las uñas, porque chicas, como les parece que para vestir a mi Lucía me da nervio de pronto aruñarla, ella se desespera mucho con botoncitos, brochecitos, así que lo mejor fue bajar las uñas. Ustedes saben que yo para protegerla, así que chicas, bienvenidas al video de hoy. Este además lo nos llegó en esta hermosa cajita, vamos a abrirla. Una vez que la abrimos, vemos una hermosa de las maleticas que ellos nos envían, así que vamos a sacarla de acá. Mira, miren qué linda, una vez la saqué de la caja, así luce, es una maletica, no es tela, es cartón, muy bonita. Vamos a abrirla, a ver aquí, a ver, tendrá cinticas, pero listo, ahora sí. Y con ustedes, estas bellezas que nos envió Maslow en esta oportunidad, miren chicas, aquí viene la nueva base. Esta base es de la línea Gel Evolution de Maslow, chicas, la que hace parte del paso 1, 2 y 3 de Maslow. Nueva base, fortalecedora, intensiva. Con ajo y limón, repara el limón y el ajo, nutren la uña, detienen el deterioro y reparan la estructura dañada, proporcionando fuerza y brillo. Fortalece, actúa en las uñas para evitar su deterioro y quiebre, fomentando el endurecimiento. Uy, miren por acá, protege el limón, rico en vitamina C. Actúa como antioxidante que protege contra el daño de los radicales libres. Uñas largas, saludables y brillantes. ¡Ay, qué linda! Miren esto, chicas, y recuerden que son veganos, no testean animalitos y son 14. Uy, bueno, pero aquí está la paciente de hoy. Miren, chicas, está genial. Bueno, y una pregunta que ustedes me hacen mucho, que si pueden utilizar esta línea de gel Evolución, que no necesita lámpara, dura más de 15 días, es de secado en 5 minutos, que si lo pueden usar con la otra marca de Maslow. No, por decir con cuál. Bueno, por acá tengo esta base, son diferentes. Esta la pueden usar con la otra marca, con la otra línea de Maslow. Bueno, listo, pero esta solamente, que es la línea gel Evolución, se utiliza con gel Evolución. Y aquí está el paso 1, que es la base. El paso 2, que es este hermoso tono que se llama campeona. ¡Lindo, lo tenía! ¡Mil gracias! ¡Miren esto, está lindo! Y el paso 3, y último para sellar, es el bricho. ¡Listo! Miren, chicas, de secado está rápido. ¡Larga duración! Esto lo debemos de usar así, juiciosas. El 1, que el 2 y que el 3. ¡Listo! Para que obtengan excelente resultado, no se les levante la manicura, nada de eso. Así que, vamos a estrenar esta base del día de hoy. Y ese hermoso tono que nos envió Maslow, que está muy lindo. ¡Campé! Voy a mostrarles que ellos tienen el paso 1 en esta base, que trae el kit, por decir, hay un kit, ya se los muestro. Bien, chicas, este es un kit que trae la base y el brillo. ¡Listo! Y es de la línea de Malgo Gel Evolution secado. Está rápido. Perfecta en 5 minutos hasta 12 días de duración. A mí me han durado mucho más, chicas. Solo que ustedes saben, pues, que Paula Guerra se desmaquilla muy seguido para hacer diseños. Así que, miren, ya contamos con dos pasos para que ustedes elijan si necesitan fortalecer y recuperar sus uñas. ¡Esta base va a ser genial! Así que, bueno, antes de iniciar la aplicación, les recomiendo mucho, ya tener obviamente sus unitas desmaquilladas, usar un limpiador de uñas, el cual nos va a ayudar a desengrasar la lámina de la uña para que quede bien preparada y así ustedes obtengan muy buenos resultados con esta línea de Malgo Gel Evolution. Así que la aplicamos. ¡No la enjuaguen! Vamos a masajear súper bien para que entre por todas las zonas de cutícula, por todos los bordos, muy juiciosas. ¡Listo! La dejan secar, no se enjuaga. ¡Pau! Pero yo no tengo ese limpiador de uñas. ¿Puedo usar el que yo tengo? ¡Claro que sí, chicas! ¡Claro que sí! Solo que en este video les quiero mostrar que Malgo Gel es muy completo y tiene de todo para que ustedes consientan sus uñas y las puedan amamar. ¡Muy bonito! Así que dejamos secar y nos vamos a ir a estrenar esta base. Esta base que desde que la vi, yo guau, ojalá no la envíen y no la enviaron, chicas. Base fortalecedora intensiva. Así que si ustedes tienen las uñitas vueltas, nada, aquí está esta base para solucionar la vida. Muy importante, la base como esta nueva, la vamos a batir como si fuera chocolate. No la golpeen porque van a generar unas burbujitas que cuando ustedes apliquen la base, se les puede levantar su manicura y pues ahí vamos a perder todo lo invertido anteriormente para nuestras uñas. Una vez batida, miren que no hay burbujitas, nada de eso. Vamos a destaparla, está bien selladita. Les voy a mostrar la brocha, ustedes saben que a mí me gusta este tipo de brocha. Miren, lengua de gato, toda hermosa. Y vamos a iniciar con la primera capa. Espérenme, yo las acerco. Eso, ahí estamos bien. Y vamos a iniciar la aplicación. Recuerden aplicar muy bien desde su zona de cutícula y sellar bordos. Pueden aplicar hasta las dos capas tranquilamente, como yo les he enseñado, a usar las bases. La pueden aplicar hasta por debajo de sus uñitas para que las protegan. Yo sé que muchos me van a preguntar, Paula, ¿la puedo usar como tratamiento? Sí, la pueden usar como tratamiento aplicándose solamente una capita todos los días durante ocho días. A los ocho días, ustedes van a desmaquillar muy juiciosas para que vean los cambios de sus uñas. Miren qué lindos se van viendo. Así que bueno, vamos a dejar secar para que pasemos al color. Vamos a continuar con el paso dos de esta línea Gel Evolution, que en esta oportunidad será de este hermoso tono llamado Campeona. Es un tono fucsia divino, chicas. La pigmentación es genial. Así que vamos a iniciar, ya lo batí, recuerden batirlo muy bien. Así que vamos, miren esto. Esas brochas a mí me encantan, porque miren a la hora de la aplicación, es toda una maravilla. Ahí pueden ver la pigmentación, ya tenemos que le estamos dando una capa. Obvio, le pueden dar las dos capas para proteger mucho más. Es a gusto de cada una. Me van a ir contando en los comentarios qué les parece esta nueva base que nos envió Maglo. Muchos me habían preguntado que si no había más bases en esta línea, pues miren chicas, no se escucharon. Y si has llegado hasta acá en el video, es porque te gustó. Así que no olvides dejarme tu like. Si eres nueva, suscríbete para que no se te pierda mi canal. Miren qué hermoso. Uy, qué color tan lindo. Y voilà. Miren chicas, qué hermoso queda. Es un tono súper, súper lindo. Me encantó. Como les digo, no lo tenía. El secado de esta línea es genial. Recuerden que no necesitan lámpara. No van a maltratar sus uñas. Ay, miren. Y por último, para que finalicemos, vamos a usar el último paso de esta hermosa línea, que es el paso número 3, que es el brillo. Aquí está. De este me he gastado varios, así que es súper bueno. Cuando hacemos stamping no corre el diseño, que es algo que me gusta bastante. Por último, vamos a terminar con el brillo, que es el paso número 3 de esta línea de gel. Evolución de Másglo. Aquí vamos a colocarlo. Pao, ¿cuántas capas le doy? Con una sola capa que ustedes le apliquen, ya es justo. No hay necesidad de colocarle ni dos, ni tres. Y miren ese brillo. Queda súper hermoso. Pao, ¿podemos hidratar nuestras uñas cuando tenemos la línea de gel Evolución de Másglo? Sí, chicas, claro que sí. Tres veces al día, muy juiciosas. Recuerden que los aceites no se enjuagan. Y lista nuestra manicura de hoy. Cuéntenmelo en los comentarios qué les pareció este video. Qué les pareció esta nueva base que nos envió Másglo. ¿Nos sorprendieron? Sí, bastante. A mí me encantó. La voy a estar usando demasiado. Así que, chicas, no olviden suscribirse a mi canal, dejarme su like y comentar. Recuerden que estas bellezas las puede encontrar en la página web de Másglo o en las distribuidoras de belleza. Bye, chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!